En esta pequeña rutina voy a enseñarte ejercicios para fortalecer tus glúteos. Una rutina que podrás hacer desde casa sin ningún tipo de material especial. Indicada para personas mayores, personas muy sedentarias o aquellos que nunca hayáis trabajado vuestros glúteos. Acompáñame durante los próximos minutos y completa los ejercicios conmigo. Yo soy Marcos Ecristán, tu fisioterapeuta favorito y esto es fisioterapia a tu alcance. Accede a más de 500 vídeos a través de mi aplicación. Descárgala en la esquina superior derecha de la pantalla. Empezamos de pie con un par de ejercicios muy sencillos. Para llevarlos a cabo pon una silla delante de ti y hazte con una pequeña pila de libros que tengan una altura aproximada de 2 a 3 centímetros. Coloca los libros en el suelo. Apoya la pierna derecha sobre los libros para que la izquierda quede suspendida en el aire. Esto nos ayudará a realizar más fácilmente el ejercicio. Desde aquí mantente bien erguito, recto. Lleva tu pierna hacia detrás, hacia extensión desde la cadera y cuenta. 1, 2, 3, 4 y 5. Relaja. Unas pequeñas indicaciones. Debes mantenerte bien erguido para evitar que el cuerpo se eche hacia adelante y que trabaje más la zona lumbar que la cadera. En segundo lugar, cuando lleves la pierna hacia detrás, haz una pequeña rotación externa llevando el pie hacia afuera para aumentar así la efectividad de la contracción del glúteo. Ya que el glúteo mayor, entre otras funciones, es extensor y rotador externo de cadera. Vamos a realizar otra repetición más, erguidos, nos apoyamos, extensión, pierna lo más atrás posible y rotación máxima. Si al final del recorrido eres capaz de contraer tu glúteo lo máximo, añadirás aún un poquito más de efectividad al ejercicio. Muy bien, aplicando estas pequeñas modificaciones lograremos una mayor activación del glúteo mayor. Hemos completado 3 repeticiones, vamos a hacer 7 más para llegar hasta 10. Recordemos, bien erguido, evitando echarse hacia adelante, realizamos una extensión de cadera y llevamos el pie a rotación externa hacia afuera. Deberías notar la contracción a nivel de glúteo mayor y si puedes, contrae un poco más la musculatura para que sea más efectivo. Mantén unos segundos y relaja. Llevamos 4, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, no lo olvides, bien erguido, extensión únicamente a nivel de la cadera, pierna hacia detrás, rotación externa, 9, y contraemos ese glúteo al final del recorrido. 1, 2, 3, 5, 6, 7, y 10. Muy bien, repetimos lo mismo pero con la pierna contraria. Desplaza ligeramente los libros hacia la izquierda para apoyar tu pierna izquierda. Quédate en equilibrio y desde ahí, erguido, extensión hacia detrás y rotación externa. 1, 2, 3, relaja. Completamos otras 10 repeticiones. 1, 2, 3, 1, 2, 3, llevamos 3, 4, 5, bien erguido, extensión de cadera, rotación externa. Contracción adicional del glúteo. 6, 7, 8, 9, 8, última repetición, 1, 2, 3, y 10. Muy bien, hemos completado un trabajo eficiente de glúteo mayor. A continuación vamos a atacar el glúteo medio, que se encuentra entre el tocante mayor y la cresta ilíaca. Para ello es básicamente el mismo procedimiento. Apoya tu pie derecho sobre la pila de libros para que la pierna izquierda quede suspendida. Desde aquí lo que vamos a hacer es abrir la pierna izquierda lo máximo posible sin inquinarte hacia la derecha. Ábrela y abducela lo máximo posible para contar 1, 2, 3, y relaja. En esta ocasión no nos interesa tanto llevar la punta del pie hacia el exterior. Al contrario, debemos mantener los dos pies en paralelo durante todo el ejercicio para asegurarnos de que así el glúteo medio esté más activado. Vamos con la segunda, 1, 2, 3, relaja. 1, 2, 3. Recuerda, erguido, posición del pie paralela al lado contrario. 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, quedan 2, 9, bien erguido, pies en paralelo, rodilla estirada, que se me olvidó decirlo antes, y 10. Muy bien, vamos a hacer otras 10 con el lado contrario. Voy a daros la espalda para que veáis cómo se ve desde detrás. Sube con tu pierna izquierda sobre los libros y deja la pierna derecha completamente suspendida. Intenta no ladearte ni inclinarte hacia la izquierda durante el ejercicio. Que el movimiento sea puro a nivel de la cadera. Y cuenta, 1, 2, 3, relaja. Como puedes ver, el pie se mantiene paralelo al pie contrario. En ningún momento realizo una rotación externa como hicimos en el caso del glúteo mayor. Vamos a repetir 10 veces el mismo movimiento. 1, 2, 3, llevamos 2. 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, nos quedan 2, 9, última repetición sin perder la forma, rodilla estirada, pie en paralelo, rectos sin inclinarnos. Y 10. Muy bien, esta es la primera parte de la rutina. Que se centra sobre todo en la activación del glúteo mayor y el glúteo medio. Gira la silla y hazte con un cojín y una toalla. En el siguiente ejercicio vamos a trabajar el glúteo medio sentados. Para ello, coloca la toalla alrededor de las rodillas de la siguiente manera. Cogiendo un extremo a cada lado. Pon los pies y las rodillas muy juntos y cruza tus manos por delante. Así, haz una fuerza como si quisieras cerrar las rodillas entre sí. Desde esta posición y sin perder la presión sobre la toalla, separa tus piernas apenas unos 2 o 3 centímetros. Y cuenta. 1, 2, 3, 4, 5. Relaja. La toalla será la resistencia del movimiento de abducción. Que lo que hace es trabajar el glúteo medio a nivel de la cadera. Aprieta fuertemente la toalla, separa las rodillas y mantén. 1, 2, 3, 4, 5. Relaja. De nuevo, otra vez. Separamos. Tiramos fuerte de la toalla. 1, 2, 3, 4. Y relaja. Este ejercicio podrías hacerlo con una banda elástica, colocándola alrededor de las rodillas. Pero, como te he dicho, no necesitas ningún tipo de material especial para llevar a cabo la rutina. Así que, vamos a hacerlo con una toalla. Vamos con la cuarta. Separa. 1, 2, 3, 4, 5. Relaja. Muy bien. Nos quedan 6. Aprieta fuerte. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Llevamos 5. 1, 2, 3, 4 y 5. 6. 1, 2, 3, 4 y 5. 7. 1, 2, 3, 4 y 5. 8. Nos quedan dos últimas. Cerramos bien fuerte. Separamos las rodillas. 1, 2, 3, 4 y 5. Última repetición. Cerramos. Separamos. 1, 2, 3, 4 y 5. Muy bien. Un buen trabajo de glúteo medio. A continuación vamos a hacer un ejercicio para trabajar de nuevo el glúteo mayor. Coloca el cojín en el suelo. Apoya tu pie sobre él. Es importante que no haya demasiada flexión de rodilla. Así que echa la silla un poquito hacia detrás y la pierna un poquito hacia adelante. Con que la rodilla quede a unos 45 grados es más que suficiente. Desde ahí el ejercicio es muy, muy sencillo. Tienes que aplicar una fuerza hacia abajo como si quisieras aplastar el cojín. Aplasta. 1, 2, 3, 4, 5 y relaja. De nuevo una serie de 10 repeticiones. 1, 2, 3, 4 y 5. De esta manera eliminamos un poco la función de cuádriceps y de los isquiotibiales. 1, 2, 3, 4 y 5. Y aumentamos la participación del glúteo mayor que es extensor de rodilla. Muy bien. Vamos con la cuarta. 1, 2, 3, 4 y 5. Quinta. 1, 2, 3, 4 y 5. Tienes que intentar aplastar hacia abajo. No flexionar la rodilla. Ya que al flexionar estarás trabajando más sobre los chisquiosurales. Vamos con la sexta. 1, 2, 3, 4 y 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Nos quedan 3. Relaja. 1, 2, 3, 4 y 5. Nos quedan 2. 1, 2, 3, 4 y 5. Última repetición. Muy sencillo. Aplasta el cojín. 3, 4 y 5. Muy bien. Perfecto. Cambiamos el pie sobre el cojín. Y repetimos. Realmente es lo mismo. Con una flexión aproximada de 40 a 60 grados presiona hacia abajo, hacia el suelo, aplastando el cojín. 1, 2, 3, 4 y 5. Esta ligera flexión de rodilla permitirá realizar más esfuerzo a nivel de glúteo mayor. 2, 3, 4 y 5. Llevamos 2. 1, 2, 3, 4 y 5. 3, 1, 2, 3, 4 y 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Llevamos 5. Nos quedan otras 5. 2, 3, 4 y 5. Quedan 4. Quedan 3, 1, 2, 3, 4 y 5. Nos quedan dos últimas repeticiones. 4 y 5. Última repetición. 2, 3, 4 y 5. Muy bien. Bien, dos pequeños ejercicios que puedes hacer sentado que te ayudarán de nuevo a trabajar y activar el glúteo medio y el glúteo mayor. Hemos completado dos ejercicios de pie, uno para el glúteo mayor y otro para el glúteo medio. Dos ejercicios sentado, glúteo mayor y glúteo medio. Y vamos a terminar por dos ejercicios tumbado para el glúteo mayor y para el glúteo medio. Una excelente manera de atacar el músculo desde todos los ángulos. Túmbate boca arriba con las rodillas flexionadas. Coloca los brazos a ambos lados del cuerpo. En este ejercicio, cuanto más separado coloques el pie, mayor será la dificultad del mismo. Desde aquí, tienes que elevar tu pelvis formando una línea recta entre los hombros y las rodillas. Al final del recorrido, intenta contraer fuertemente los glúteos como si tuvieras un billete de gran valor entre las nalgas. Contrae y aguanta cinco segundos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y relaja. De nuevo, contrae tus nalgas, eleva la pelvis y añade una buena contracción final para que el ejercicio sea mucho más efectivo. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Podríamos complicarlo elevando una pierna y haciendo el puente unipodal. O podríamos facilitarlo introduciendo un cojín justo debajo de las rodillas. Muy bien, vamos con la tercera repetición. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Relaja. Al introducir ese cojín por debajo de las rodillas, el brazo de palanca será menor y el ejercicio será más sencillo. Vamos con la cuarta. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Quinta. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Ocho. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Nos quedan dos, nueve. Contrae bien las nalgas al final del movimiento. Última repetición. Muy, muy bien. Un grandísimo trabajo de glúteo mayor. A continuación, ¿qué nos queda? Trabajar el glúteo medio. Este es otro de mis ejercicios favoritos. Túmbate de lado. Con las rodillas, igual, flexionadas entre 60 y 90 grados. Coloca tu brazo por debajo de la cabeza para estar más cómodo. El otro brazo puedes colocarlo a la cintura o por delante, como tú quieras. La clave de este ejercicio es dejar siempre los pies juntos y tocándose entre sí. Lo que tenemos que hacer es separar las rodillas al máximo, lo máximo, máximo posible, para anotar una contracción a nivel del glúteo medio y también el glúteo mayor. Mantén durante cinco segundos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y relaja. Algunas precisiones. Es importante que cuando eleves la pierna no arrastres con ello tu cuerpo. Es decir, que tus hombros siempre queden en perpendicular al suelo y que tu mirada siempre esté hacia adelante. Es una buena manera de evitar que el torso rote con la pierna. Tenemos que aislar el movimiento a nivel de la cadera. De nuevo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Relaja. Vamos con la tercera. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cuarta. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Seis. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Completamos cuatro más. Uno, dos, tres. Si eres capaz de añadir una contracción extra al final del recorrido con tu glúteo, mejor que mejor. Pero esta posición es un poco más complicada que la del puente glúteo y es probable que no lo logres. Aún así, intenta siempre tener una conexión entre la mente y el músculo, intentando aumentar la contracción siempre al final del recorrido. Cuatro y cinco. Muy bien, creo que nos quedan dos. Pierdo la cuenta con toda esta verborrea. Tres, cuatro y cinco. Última repetición. Un, uno, dos, tres, cuatro y cinco. Y relaja. Muy bien, habitualmente cambiaría de lado para no daros la espalda, pero creo que en esta ocasión voy a colocarme al revés para que veáis cómo se ve el ejercicio por detrás. Cambia de lado. De nuevo, coloca tus rodillas a unos 60-90 grados de flexión. El brazo por debajo de la cabeza para quedar bien apoyado. Manteniendo los pies en contacto siempre entre sí, separa las rodillas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y relaja. Si eres capaz al final del recorrido de añadir una contracción extra de glúteo, mejor que mejor. Dos, tres, cuatro, cinco. Y recuerda de nuevo que no deberías rotar el cuerpo con la pierna. Que el cuerpo debe quedarse fijo y que el movimiento tiene que estar aislado a nivel de la cadera. Llevamos tres. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Cuatro. Cinco. Seis. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Siete. Ocho. Nos quedan dos. Nueve. Última repetición. Y diez. Muy bien. Con esto hemos completado el trabajo del glúteo medio del lado contrario. Esta rutina ha sido corta. Yo he hecho únicamente una serie de diez repeticiones de cada ejercicio. Empieza por ahí y si te encuentras bien y notas que los ejercicios te funcionen, añade dos o tres series de cada ejercicio para hacer así la rutina mucho más larga. Si esta rutina te resulta demasiado fácil, sabes que puedes acceder a niveles posteriores y más difíciles a través del enlace que aparece en la esquina superior derecha de la pantalla. Mi filosofía siempre es la misma. Nunca tenemos los glúteos lo suficientemente fortalecidos. Así que mi recomendación es que te pongas a trabajarlos inmediatamente, sobre todo si eres una persona mayor o una persona sedentaria. Tener unos glúteos fuertes te permitirá proteger la cadera, proteger la rodilla, proteger la zona lumbar y sobre todo evitar las caídas para las personas más mayores. Te agradezco de todo corazón que te hayas quedado hasta el final del vídeo y te invito a compartirlo con todas aquellas personas que lo necesiten. Espero que te haya gustado y que si necesitas un programa personalizado me contactes a través de mi web fisioterapianatualcance.com Un saludo, espero volver a verte en algún otro vídeo.